La Secretaría de Salud de Michoacán se comprometió a impulsar la puesta en marcha y operación de dos bancos de leche materna en el Hospital de la Mujer y el Hospital General de Apatzingán a fin de reducir los riesgos de enfermedades y muertes prematuras en los recién nacidos. Esos bancos de leche que están en construcción serán espacios donde las mujeres podrán donar su leche materna para que sea aprovechada por los recién nacidos que no pueden ser amamantados por sus propias madres y mejoran así sus condiciones de salud, sobre todo si nacen prematuros, se encuentran delicados y requieren de una mejor nutrición. Durante el inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Estado, Eduardo Pérez Cruz, jefe de salud reproductiva, explicó que la Secretaría de Salud cuenta con ocho lactarios en operación a donde acuden las madres a extraerse la leche luego de haber dado a luz a niños prematuros para que posteriormente los médicos y enfermeras los alimenten si se encuentran en incubadoras. Otro de los compromisos de la dependencia es abrir cuatro lactarios más en el Hospital Miguel Silva de Morelia, en el General de Marabatío, General de Lázaro Cárdenas y en oficinas centrales de la dependencia para que tanto las madres que den a luz como sus empleadas y la población en general que acudan a realizar algún trámite o a consulta puedan contar con un espacio tranquilo y limpio donde se extraiga la leche. Se explicó que al menos el 8% de los niños que nacen en hospitales de la Secretaría de Salud de Michoacán lo hacen prematuros y que los médicos requieren darles leche materna de 8 a 9 veces diarias para reducir su estancia hospitalaria. Es por ello que durante esta semana se realizan acciones de orientación en los centros de salud para invitar a mujeres que opten por la leche materna ya que reduce la muerte post-parto y ayuda a que la madre recupere su peso y reduce la obesidad en los niños.